tener una guía y saber cómo esos nutrientes pueden ayudar a su organismo, tampoco les estamos vendiendo nutrientes, ok, es nada más para que ustedes sepan cómo funcionan, ahí están las redes sociales a donde nos pueden encontrar, ahí está nuestro canal de YouTube a donde pueden entrar e inscribirse y activar la campanita para que cada vez que nosotros subamos un podcast o subamos algún video les llegue la notificación, esta semana estaba viendo que está arriba un podcast en donde se fueron reuniendo varias preguntas y se fueron, se respondieron a todas esas preguntas que estaban ahí pendientes, o sea que si contestamos a lo que ustedes nos preguntan y si nos dejan dicho ahí en los comentarios sobre qué les gustaría que nosotros hiciéramos algún otro podcast, bueno, se los agradeceríamos mucho porque así estaríamos preparando y enviándoles algo que ustedes quieren, ok, entonces bueno, pues ahí lo tienen, también estamos transmitiendo en YouTube, sí, un saludo a toda la comunidad ahí en YouTube para que estén con nosotros, ok, nuestro módulo 2 lo entregamos el día 18 de febrero y se llama reparando el organismo, es fabuloso eso porque es estar haciendo reparaciones en todo lo que nuestro organismo pueda llegar a tener algún problema, eso es lo que aprendemos en este módulo, el primero, el primer curso que vamos a ver el sábado se llama la artritis, la artritis, la artritis puede mejorarse y de entrada el primer tema que vemos es que es la artritis, después tenemos un tratamiento para la artritis y vemos también que se debe hacer cuando se toman medicamentos, encontramos ahí que es la artritis, encontramos ahí que es una enfermedad psicosomática y también vemos el incumplimiento de la dieta, ahí encontramos que curiosamente las gentes con artritis son a las que más trabajo les cuesta someterse a una dieta, es increíble pero es cierto, también vemos que es una enfermedad de la artritis, también vemos que es una enfermedad de rápida generalización, de repente hay gente muy joven con artritis y por último una dieta para las enfermedades renales que tiene mucho que ver con la artritis, el segundo curso se llama infecciones que es lo que vamos a ver el día de hoy, ok, entonces eso me lo voy a brincar, el curso 3 se llama la anemia tiene múltiples causas, hay muchas, hay mucha información que luego la tenemos y es errónea y a veces eso nos lleva a equivocarnos, por ejemplo alguien que tiene anemia lo primero que piensa es en consumir hierro y es difícil que una persona tenga anemia por deficiencias de hierro, necesitaría ser una persona que no come absolutamente nada crudo, que todo lo come cocido, hervido, frito, que se yo, carbohidratos refinados y que su alimentación es lo más mal sana posible, entonces es cuando podría ser una anemia por falta de hierro, también vemos la anemia y el ácido estomacal es fascinante ese tema, es un tema muy 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 completo, aunque parece que no más son tres temas, es impresionante como se hace grande por la cantidad de diferentes tipos de anemia el curso 4 se llama dificultades de la vesícula biliar, ahí conocemos de cerca a la vesícula y sus funciones, que pasa cuando hay una secreción insuficiente de bilis entre ellas una de las tantas cosas que pasan es que la persona padece de estreñimiento y los riesgos de las dietas pobres en grasas, si son terribles las dietas sin grasas, sobre todo sin aceites la formación de cálculos biliares, como se forman los cálculos biliares y por qué, aquí lo aprendemos y aparece la pregunta obligada, es posible disolver los cálculos biliares, si es posible y aquí aprendemos como la inflamación de la vesícula biliar, que sucede cuando ella se inflama la ictericia, como manejar y salir de un cuadro de ictericia y por último tenemos una dieta terapéutica para trastornos de la vesícula el curso 5 se llama gota, aumento en suicidencia lo primero que aprendemos es que es la gota, cuando ya sabemos que es, ya sabemos como manejarlo y nos encontramos con que es otra enfermedad atribuible al estrés es impresionante porque en el módulo 1 vimos que es el estrés y aquí conocemos de cerca, si, el porqué se forma la gota y como manejarla la función de la vitamina E, cuando ustedes vean en su catálogo las maravillas que hace la vitamina E se van a enamorar de ella después viene el peligro del desequilibrio de aminoácidos cuando no hay aminoácidos no hay quien esté haciendo reparaciones y entonces nos vemos en problemas la función de la flora intestinal es increíble como decimos que tiene que ver la gota con la flora intestinal tiene que ver muchísimo si no hay una buena flora intestinal y no hay una buena flora bacteriana en el intestino delgado estamos en serias dificultades y aquí vemos eso causas psicosomáticas y una dieta terapéutica para la gota entonces como ven está súper divertido este módulo tiene informaciones maravillosas y por eso se llama reparando al organismo ok entonces bueno los que gusten pueden inscribirse desde ahorita pueden mandarle un whatsapp a Fernanda para que los inscriba al módulo 2 mi querido hermano Pepe como estás bienvenido bendiciones también para ti y todos los tuyos Mercedes Calderón Álvarez gracias Dios lo bendiga desde Boyaca bien gracias Mercedes igualmente Diamantina Sauceda quiere un catálogo como no con mucho gusto mándale un whatsapp a Leo y él te lo manda ahorita Erika Villena hola doctor buenas tardes hola Erika bienvenida Marbella Jiménez buenas noches gracias por seguir dándonos más información es un placer Ulises Cabrera buenas noches desde Ecuador hola Ulises bienvenido Yadira Núñez buenas tardes Gety Beriosca buenas noches desde Cusco Perú Mari Curiel hola señora Mari como está buenas tardes si como no por favor este dígale a Betsy ahorita que se lo mande ella se lo manda ahorita y si no en un rato me vuelve a recordar al ratito yo se lo mando Lidia Elvira Vargas buenas tardes doctor gracias por toda la información es un placer Beatriz Bolívar me pueden mandar el catálogo con gusto ahí está Leo enviándoselos por whatsapp pídanselo Luis Carlos López buenas noches doctor saludos de Colombia Luis bienvenido Patricia Galleguillos doctor a mí me gustaría saber más vitamina B podría informarnos más de ella he leído que es una prehormona no 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 tanto pero bueno vamos a buscar mandarles información pero ahí está la información en el catálogo pídanselo a Leo ahorita Kivo Martínez Ortiz Mario Chávez buenas tardes desde la ciudad de México Mario bienvenido amigo Yadira Núñez a mí me gustaría saber más sobre nutrición automolecular para las personas con hipotiroidismo e hipertiroidismo o sea la tiroides ya dirá si hay un webinar metete ahí a youtube ahí está un webinar exclusivo de eso ahí lo hicimos Brenda Cruz saludos gracias por todo lo que nos enseña es un placer Brenda Beatriz Bolívar hola bendiciones quiero un catálogo bendiciones si como no Beatriz por favor mandenle un whatsapp me voy a regresar en lo que estoy leyendo ahí está anoten por favor el whatsapp de Leo y él se los manda el catálogo ahorita Mercedes Calderón Álvarez doctor yo quiero el catálogo gracias si ok Mercedes ahorita mandale a Leo un whatsapp y él te lo manda ahorita García Soria buena tarde hola Mario Guillermo Abad hola bendiciones doctor William Abad de Ecuador hola doctor bienvenido Adel Ángeles doctor para enfermedades autoinmunes tenemos un paquete ese también Leo se lo puede mandar ahorita sobre el sistema inmunológico como reforzarlo y ponerlo al 100% María Elena Velasco buenas noches grandes cursos los que nos enseña gracias es un placer vamos a ver Luis Ortiz saludos a todos gracias Luis igualmente buena tarde para ti también ok bueno por favor guarden el whatsapp de Leo y el de Fernanda si ya ahí lo tienen y ahorita luego luego mándenle whatsapp de Leo para que les mande su catálogo bien aquí vamos dice una buena alimentación puede evitar infecciones y aquí vamos tengan atentos tengan ahí listo su su librito su cuadernito y su pluma las infecciones hay que eliminarlas cuando comienzan dice la doctora en condiciones de salud el organismo reacciona al ataque de bacterias o virus movilizando de inmediato todas sus fuerzas de defensa con tal rapidez que no se produce infección alguna wow cuando yo empecé a ver esto obvio yo no nací sabiendo ortomolecular también yo tuve que estudiar y entonces cuando yo me encontré con esto dije wow que impresionante porque meterse meterse a averiguar que es el sistema inmunológico y como funciona resulta verdaderamente increíble también en youtube tenemos un video en donde está incluso con muchas imágenes y se ve como trabaja el sistema inmunológico y es verdaderamente impresionante ahora enterarse que en condiciones de salud el organismo reacciona al ataque de bacterias o virus movilizando de inmediato todas sus fuerzas de defensa con tal rapidez que no se produce infección alguna y si vemos no nada más es no nada más es el asunto de ah si el sistema de defensas y así vago no 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 es muchísimo más que eso imagínense hay 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 células que se mezclan entre los virus y las bacterias como camufliándose cuando ya están en medio de todas ellas pum 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 se las empiezan se las empiezan a comer y las matan por si fuera poco hay otras que van atrás de esas que se comieron que se comen a las bacterias que se comen los desechos de las bacterias que se comieron a los a de las células que se comieron a las bacterias para que no quede que no haya manera de que pueda por ahí pasarse alguna no no eso eso de eso eso de entrada es impresionante bueno hay otras que llegan y llegan digamos a desbaratar todo eso no porque las bacterias aunque son algo dañino para el cuerpo en el organismo todo busca sobrevivir sea bueno o sea malo entonces esas bacterias malas si se camuflean porque pasan las células por arriba las células que andan vigilantes ahí para que no haya ninguna ningún virus ninguna bacteria y entonces estas se camuflean y no las ven se esconden si bueno entonces esas tienen como monitorear o sea que el asunto ese que vemos ahora en las películas en el organismo tiene algunos algunos cuantos millones de años que ya suceden en el interior de nuestro organismo bueno y llegan y esas andan buscando que no haya por ahí nada y las destruyen todo lo que se encuentren malo lo matan bueno cuando de plano son muchas y no puede y el sistema de defensas está pues se está viendo rebasado digamos en la batalla hay otras células que se llaman células asesinas esas llegan y no no averiguan llegan y fras 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 acaban con todo parejo por si fuera poco vamos a decir que nos cortamos pum nos hacemos una herida bueno inmediatamente llegan células que se encargan unas se encargan de tapar de sellar ahí para que no se escape la sangre es vital la sangre en el organismo entonces tiene que haber células que sellen eso por esa razón nos cortamos ponemos el dedo y pum deja de sangrar así de rápido funciona el asunto bueno pues entonces aparte llegan células a revisar ahí que no se haya introducido ningún virus ninguna bacteria para que no vaya a crear alguna infección es maravilloso y fantástico todo eso eso es el mundo del sistema inmunológico ok es es de verdad es de verdad increíble entonces dice dichas fuerzas están constituidas por los leucocitos los glóbulos blancos de la sangre los linfocitos células del sistema linfático ahí en la imagen que está a la derecha vemos que está ahí como que parece una red como la de los foquitos de navidad bueno pues ahí esos que ven como frijolitos es precisamente las ahí están las inmunoglobulinas y eso es el sistema linfático ok dice estos últimos actúan en presencia de un compuesto enzimático llamado complemento se los voy a volver a leer dichas fuerzas están constituidas por los leucocitos los glóbulos blancos de la sangre los linfocitos células del sistema linfático y los anticuerpos o inmunoglobulinas estos últimos sólo actúan en presencia de un compuesto enzimático llamado complemento si este ejercito es lo bastante nutrido puede destruir los virus las bacterias y las toxinas que estas producen o sea los virus y las bacterias producen toxinas y está el sistema de defensas está listo para poder destruir todo eso y bueno ahí está más completo en ese cuadro que ven ahí más completo todo lo que es lo que son los ganglios linfáticos ok para ello algunos de estos miembros engloban y digieren los cuerpos extraños con ayuda de enzimas mientras que otros los neutralizan combinándose con ellos es lo que les estaba platicando la buena nutrición puede hacer que el número de estas defensas aumente de inmediato aún si la infección se ha declarado siempre y cuando la ingestión de diversos nutrientes se incremente ante el primer síntoma efecto del estrés la hormona suprarrenal de soxicorticosterona está encargada de movilizar las defensas del organismo ella es la que dice para allá para acá muévanse apúrense no obstante la excesiva secreción de cortisol que ocurre durante el estrés puede limitar su acción al grado de que el cuerpo queda indefenso contra las infecciones lo mismo suele suceder cuando se administra cortisona como medicamento es terrible los estragos que causa la cortisona son terribles en ambos casos se hace necesario emprender un régimen antiestrés que favorezca la secreción de desoxicorticosterona por el contrario si el agotamiento suprarrenal impide la secreción normal de cortisol la desoxicorticosterona prevalece lo que se manifiesta con hinchas son de los ganglios linfáticos entre ellos las amígdalas ok no hay cortisol pum se inflaman no obstante todo estado de estrés intenso sea escasa o excesiva la secreción de cortisol supone menor resistencia del organismo a las infecciones a menos que la dieta sea perfectamente adecuada en cambio los ganglios linfáticos hinchados que pueden ser los situados bajo las mandíbulas inferiores o detrás de las orejas o bien las amígdalas o las vegetaciones adenoides siempre indican una secreción insuficiente de cortisol wow esto es algo que vimos hemos estado viendo a partir de que se fue desapareciendo la pandemia ya nos dijo que se hinchan si y ahí estuvieron trabajando mucho porque el virus eso estuvo terrible y apareció una enfermedad que se llama parosmia ok ahí la persona no tiene sabor no tiene olor todo le sale le sabe a podrido y todo le huele a podrido no puede comer es terrible por consiguiente la primera medida contra las infecciones consiste en estimular la función de las glándulas suprarrenales encargadas de segregar cortisol ahí ven está un riñón y ese gorrito que se ve en la punta de donde se ve que están saliendo como bolitas es una glándula suprarrenal y obviamente lo que está las bolitas que vemos que se van ahí es el cortisol y aquí empiezan los nutrientes como el ácido pantoténico es esencial para la secreción de cortisol la falta de resistencia a las infecciones espontáneas es el primer síntoma de deficiencia de dicho ácido las infecciones suelen hacer su aparición mucho antes que los demás síntomas de la deficiencia y con más rapidez que cuando existe deficiencias de otros nutrientes incluso por una elevada deficiencia de ácido pantoténico o vitamina b6 se presenta una reducción inmediata y considerable del nivel de anticuerpos y leucocitos y su inmunidad no aumenta es increíble cuando ustedes cuando uno ve la información de qué cosa hace la vitamina b6 dice uno caramba porque yo no sabía que existía esta vitamina la deficiencia de cualquiera de las vitaminas mencionadas impide a sí mismo la formación de defensas como respuesta a la administración de antitoxinas u otras formas de inmunización ok tenemos un pequeño espacio para responder a sus preguntas y mientras apunten nuevamente el whatsapp de fernanda y el whatsapp de leo para que les manden su catálogo ok ahí lo tienen entonces vamos a ver si tienen alguna pregunta o quieren hacer alguna pregunta garcía sonia buena tarde hola mario guillermo abad hola bendiciones doctor williams de ecuador doctor bienvenido adela ángeles para enfermedades autoinmunes todo lo que estamos viendo ahorita aquí adela yadira noñez ok gracias doctor es un placer marielena velasco buenas noches grandes cursos ok es lo mismo no ok mi querido hermano santiago como estas buenas noches bendiciones también para ti toda tu familia el esta en guayaquil ecuador veronica moreno podrá dar una receta para la diarrea acuosa y escasa para niñas de 6 años por favor solo está comiendo algo de verduras y frutas vamos a darle un poquito de aceite en una cucharadita chiquita vamos a darle si no tienes aceite de semilla de uva aceite de olivo y darle muchos lactobacilos pero muchos 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 lactobacilos puede ser la enterogermina o puede ser este sinuberase luis ortiz un saludo envíe mi información sobre enfermedades autoinmune y sin nutrición pues lo que estamos viendo aquí luis sandra pineda o si gustas también puedes inscribir al módulo amigo sandra pineda buenas noches tengo un joven de 20 años y en los exámenes le salió glóbulos blancos 4.55 eosinófilos 4 neutrófilos además le diagnosticaron quiste simple en cabeza de pidim quiero saber si requiere operación o puede seguirse un tratamiento sandra mira de ahí está el whatsapp de fernanda anótalo dile que te dé una consulta vamos a verlo de cerquitas luis la torre buenas noches ok duarte john joan alberto garcía presente bienvenido mercedes calderón ácido pantoténico no sé cómo sigue en boyaca ok pues hay que buscarlo si le echamos ganas yo sé que batallan mucho mis hermanos en perú en ecuador en colombia incluso pero siempre le echan ganas ustedes son muy hábiles los han estado encontrando en amazon creo que ahí los han estado encontrando y si no miren hablando de gente valiente aquí está dilema bardales buenas noches doctor bendiciones igualmente dilema un abrazo y un beso para ti diamantina sauceda porque salen aftas se quitan y vuelven a salir sí porque el sistema de defensa sigue estando bajo y sobre todo falta de vitamina C ofemeve doctor bendiciones una paciente con fibuces pulmonar que vitamina le recomienda la vitamina E la vitamina C y la cisteína norelli vertel un placer saludar doctor para mí es un honor gracias mi amigo alfredo sazueta doctor por el color de su chamarra ya es americanista que pasó no 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 es un regalo que me hizo un querido amigo aquí está es de adidas no dios me libre no no puedo ser americanista nací para ser necaxista y soy necaxista julia angélica buenas noches espero no se ofenden a los americanistas no 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 fue mi intención pero no no soy americanista celita ramírez buenas noches marta valdez buenas tardes como está muy bien gracias usted una pregunta que puede tomar para la cistitis ok magnesio colina inositol b6 vitamina e y agua guadalupe montufar saludos bonita tarde bendiciones gracias igualmente martina rubalcaba buenas tardes tienes tratamiento para cervicales si martina claro que si dile a fernanda que te mande el el tratamiento de los el de los huesos o dile a fernanda que te dé una consulta conmigo nelly obispo buenas noches a todos deseo una consulta doctor por favor nelly claro que si dile a leo que te no es a fernanda fernanda que te agente conmigo una consulta garcía sonia doctor estoy pasando por el proceso de urticaria angiodema se hincharon los labios y me me dijeron que mi sistema en monología ataca mis propias células también se me inflaman los ganglios que puedo tomar eh sonia necesitamos tratar eso bien de cerquitas dile a fernanda que te dé una consulta conmigo monica resendis para las hemorroides que vitaminas monica es pantoténico vitamina c bioflavonoides vitamina e lactobacilos y mucha agua nori bertel que maravillosa explicación doctor es un placer gracias julia angélica en perú alguien consiguió aceite de pepita de uva a ver mis amigos y hermanos a ver si alguien consiguió por favor merce n venegas doctor cito de vitaminas tratamiento de vitaminas para aftas la vitamina c el pantoténico y el ácido fólico carmen carmen cifuentes que hacer para subir los glóbulos blancos tomar ácido fólico violeta palma buenas tardes de personas con adicción al tabaco con que podemos ayudarle ya le mandaron tomografía de pulmón violeta hay que darle hay que ver que tome mucha vitamina c b1 pantoténico vitamina e proteínas mónica velázquez tratamiento para el insomnio mónica es calcio magnesio pantoténico triptófano inositol y vitamina e mercedes calderón doctor puedo tomar para las que puedo tomar para las verrugas me están saliendo en el cuello y me dicen que son parásitos dios lo bendiga no bueno yo no sé que yo sepa no son parásitos parásitos pero para eso es buenísima la vitamina a y la b1 gracias sonia gracias doctor es un placer diamantina sauceda para los pólipos en el intestino delgado hay que ver hay que tratar eso más más de cerca diamantina por favor dile a fernanda que te dio una consulta conmigo paquita vargas que puedo dar a mi hija que le han operado sus amígdalas se ha resfriado mucho dale vitamina c pantoténico complejo b dale ácido fólico b6 b2 y mucha vitamina e liliana campo buenas noches mil bendiciones para todos doctor mis oídos por cambio brusco de temperatura quedan sorda llevo 15 días y me recomendaron antibiótico no no tomes antibiótico no toma vitamina a más d y toma este ojalá y encuentres por ahí una mezcla de carotenoides merce n venegas muchas gracias doctor es un placer medsery medina doctor buenas tardes que ayuda a mejorar la circulación en varices severas la vitamina e y la c roxy roxy doctor buenas noches tengo artritis que me recomienda el tratamiento de los huesos roxy dile a leo que te mande el paquete de los huesos si diamantina si dile dile a fernanda que te dio una consulta conmigo rosa emma hola buenas noches mi querido doctor antonio los adumes pues el equipo de ortomolecular impartido por mi doctor antonio desearle miles y miles de bendiciones y un abrazo muy especial muchas gracias rosa emma merce n venegas porfado y vitaminas para hemorroides pantoténico vitamina c complejo b este vitamina e bioflavonoides y colina inositol carmes y fuentes doctor buenas noches que tomar para bajar los triglicéridos lecitina toma lecitina granulada en la mañana en la tarde y en la noche en un vasito con yogur gabriela saavedra buenas noches doctor tratamiento para infección urinaria constante ningún antibiótico hay le ha podido curar y ya lleva mucho tiempo gracias gabriela dile a fernanda que te dé una consulta conmigo gema montenegro doctor gracias una pregunta el magnesio que dice puede ser cloro de magnesio si mercedes doctor que le puedo dar a mis hijos para que dejen el licor dios lo bendiga ah caray pues hijo está medio pesado pero puedes darle complejo B plantoténico vitamina C B1 y vitamina E y proteínas doctor crismar rujano doctor buenas noches en los cursos se hablan sobre las seroterapias de vitaminas endovenosas también no doctora no manejamos eso o feme vele vele porque no miren pasan cosas muy curiosas aquí alrededor de todo este asunto porque piensan que con lo nuevo han descubierto más cosas y que han conseguido inyectar los nutrientes así es cuando menos aprovechables son los nutrientes entonces no no manejamos nada de eso o feme vele vele doctor sería tan amable de darme el paquete de los huesos si como no ahorita mándale un whatsapp a Leo y él se lo manda en este momento con mucho gusto Lidia Elvira Vargas doctor que es bueno para úlceras varicosas el complejo B el pantoténico la vitamina C y la vitamina E en abundancia y las proteínas ok entonces aquí vamos dice la vitamina C casi milagrosa infinidad de investigaciones han demostrado que la vitamina C desempeña un papel de vital importancia en la lucha contra las infecciones la vitamina C tiene múltiples efectos de protección no solo beneficia a las glándulas suprarrenales sino que estimula la producción de anticuerpos leucocitos y complemento e incrementa la capacidad bactericida de los leucocitos wow fíjense que maravilla incrementa la capacidad bactericida de los leucocitos wow en ciertos casos de resfriado en que se ha tomado un gramo de vitamina C al día la cuenta leucocitaria se ha elevado rápidamente desde muy por debajo de lo normal hasta 9000 o más wow no así es es una magia la vitamina C a los enfermos graves es recomendable dosis de 2 a 4 gramos con intervalos aproximados de entre 2 y 4 horas según la respuesta de cada caso la vitamina C resulta más eficaz si se administra junto con una forma de calcio las dosis necesarias dependen de la gravedad del enfermo como los virus y las bacterias que no se alcanzan a destruir pueden multiplicarse y provocar recaídas y dado que esta vitamina no es tóxica es preferible pecar por exceso que por dar de menos wow las indispensables proteínas los anticuerpos el complemento y los leucocitos y los linfocitos están formados por proteínas completas de ahí que la deficiencia de estos nutrientes puede hacer que las infecciones persistan por grandes que sean las cantidades de vitaminas ingeridas wow si no hay proteínas sorpresa no avanza en la sustitución de una dieta pobre en proteínas por una rica en ellas hace aumentar 100 veces la producción de anticuerpos en unas cuantas horas wow vean la maravilla de las proteínas el estrés impuesto por la propia infección incrementa enormemente la necesidad de proteínas pero esta aumenta aún más en el caso de las infecciones que suponen la eliminación de albúmina sanguínea en las heces infecciones y vitamina A hemos hecho varios podcasts no sé si ya se subió de la vitamina A pero hicimos un podcast sobre la vitamina A porque bueno no fue precisamente sobre la vitamina A sino fue sobre los carotenoides es una maravilla eso dice esta vitamina tiene gran importancia en la prevención y la curación de las infecciones que afectan la piel la córnea de los ojos las membranas mucosas que revisten todas las cavidades del cuerpo además de ser necesaria para la producción de anticuerpos y leucocitos sorpresa es fantástica y tiene muchas funciones valiosas la vitamina A las personas con niveles persistentemente bajos de vitamina A y C en la sangre contraen muchas más infecciones wow además la cortisona y los medicamentos agotan con rapidez las reservas corporales de dicha vitamina lo que aumenta enormemente su necesidad la vitamina A abreviado la duración de enfermedades infecciosas como el sarampión la fiebre escarlantina la pulmonía infecciones localizadas en ojos el oído medio los senos nasales los riñones los intestinos los ovarios el útero y la vagina no obstante si el suministro de vitamina E no es abundante la vitamina A procedente de los alimentos o complementos la que ya se encuentra en la sangre y la que se almacena en el hígado y otros tejidos sufre una rápida destrucción por efectos de oxígeno se oxida la vitamina A entonces es importante que tengamos mucha vitamina A pero que mandemos mucha vitamina E para que la cuide ok bien tenemos otro espacio para sus preguntas a ver a ver Alilat Alilat tarde pero seguro buenas y bendecidas noches doctor equipo y amigos presentes los saludo desde la calurosísima Buenos Aires nos estamos cocinando literalmente besos para todos ay Alilat pues también besos para ti cuídate mucho toma mucha agua y toma lactobacilos y sobre todo toma mucho potasio Rodolfo Jiménez doctor Reyes que puedo tomar para el mareo me pasa cuando me levanto de una silla o la cama toma este B1 B6 vitamina E y proteínas Gamsan puedo tomar mucho tiempo la vitamina C pues todos los días si quieres es maravillosa Esba Rangel hola profesor buenas noches hola buenas noches Ofeme Vélez doctor para el hipotiroidismo hay que tomar tienes que darles tienes que tomar vitamina E pantoténico y proteínas Carmen Cifuentes quiere decir que para aumentar los glóbulos blancos se puede combinar lecitina y vitamina C lecitina pues no yo no hablé de lecitina pero si de ácido fólico y las vitaminas C por supuesto el pantoténico la colina el inositol hola Jocabet ¿cómo estás preciosa? ¿qué tan bueno es consumir metformina en embarazo y diabéticos? es terrible no la uses pero olvídalo no no y menos en el no en ninguno de los dos en ambos casos hace muchísimo daño en los diabéticos destruya los riñones así de fácil imagínense en el embarazo no no por vida de Dios no Medzer y Medina doctor la vitamina C se debe tomar con el estómago vacío con la comida gracias mira no pasa nada si te la tomas con el estómago vacío no lo que sí es recomendable que se la todas las vitaminas y los minerales siempre los consuman después de los alimentos les voy a decir por qué miren las vitaminas funcionan mejor cuando van acompañadas de alimentos los alimentos funcionan mejor cuando van acompañados de vitaminas si ustedes se toman sus vitaminas primero se van a sentir satisfechos y ya no van a querer comer entonces necesitamos hacer al revés primero se toman los alimentos y luego se toman sus vitaminas ok Alina Esther Bambaren buenas noches mi hijo se resfría seguido una vez por mes que podría tomar dale complejo B dale vitamina C pantoténico B6 sobre todo la B6 y la vitamina E y proteínas ok bien dieta durante las infecciones además de prevenir la acidosis la dieta debe satisfacer los incrementos de las necesidades alimentarias del estrés activar todas las defensas del organismo contrarrestar los efectos tóxicos de los medicamentos que se usen si se toman antibióticos por vía oral restituir las bacterias intestinales destruidas por ellos es lo que les comentaba los antibióticos destruyen acaban las bacterias intestinales y entonces la flora intestinal queda a la deriva si la dieta cumple estos requisitos la curación suele ser muy rápida si la irritación de garganta dificulta la deglución de tabletas o si se trata de un niño muy pequeño los complementos deben adquirirse en polvo o las tabletas disolverse en agua dosis necesarias de vitamina C la gravedad de la infección es lo que debe determinar la dosis apropiada de vitamina C en ocasiones el suministro de la vitamina parece ser adecuado pero si no se incrementa la deficiencia puede sobrevenir con rapidez lo que se manifiesta con la formación espontánea de moretones o con hemorragias en las encías en la nariz y en otras partes del cuerpo si a veces saludan a alguien y la agarran del brazo y dicen no 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 espérate no me aprietes porque se me hace moretón eso es falta de vitamina C ok hay gente que está platicando con ella y de repente empiezan a señalarle las encías y dicen uy no ves pues este 4 que yo le pegué no le falta vitamina C a sus encías ok las dosis masivas de vitamina C se han empleado sin producir efectos tóxicos para tratar muy diversas enfermedades entre ellas algunas mentales si se administra junto con ácido pantoténico y vitamina B6 se necesita la mitad al momento de iniciarse una enfermedad infecciosa habría que tomar 2 a 3 gramos de vitamina C de 1000 a 3000 miligramos de ácido pantoténico y 1000 a 3000 miligramos de vitamina B6 y desde entonces seguir tomando cada 2 o 3 horas la mitad de esas dosis vamos bajando pero primero ras mandamos para que todo nuestro sistema de defensas esté fortalecido tomadas con regularidad y acompañadas de una bebida muy enriquecida las dosis de vitaminas mencionadas han dado magníficos resultados en diversas enfermedades infecciosas como faringitis pancreatitis herpes zóster fiebre reumática gripe sinusitis conjuntivitis otitis nefritis y todo tipo de infecciones respiratorias entonces ahí lo tienen ya sé que me van a hacer regresarme entonces mejor antes de que me hagan regresar ahí está de todos modos esto se queda ahí para ustedes el video se queda grabado ya es de ustedes lo pueden volver a ver para que vean las dosis y las cantidades ok bien la vitamina B6 es muy necesaria durante las infecciones del tubo digestivo y su deficiencia causa caries dental wow surprise durante las enfermedades infecciosas crónicas como la tuberculosis fiebre de malta o endocarditis bacteriana subaguda las dosis de vitamina C ácido pantoténico y vitamina B6 no deben de ser a 500 miligramos y 2000 miligramos respectivamente con cada comida y entre comidas o seis veces al día si ven ya vimos hace rato nos dijo que siempre es preferible pecar por dar de más que por dar de menos porque porque decimos eso si damos de más va a sobrar no importa no importa que sobre pero ya solucionamos el problema pero si damos de menos no va a alcanzar y entonces no se va a solucionar el problema he ahí la diferencia todos los nutrientes son necesarios al esforzarse por combatir las infecciones no hay que exagerar la importancia de un nutriente restándole el valor a los demás por supuesto que no todos son necesarios también durante la enfermedad lo mejor es recurrir a la mayor variedad de nutrientes ahí están las vitaminas los minerales todos están en los alimentos entonces como ven mantener un sistema de defensa saludable mediante elecciones alimenticias más saludables en verdad no es tan difícil como parece ok nosotros siempre decimos eso y el consejo es que nadie como nadie conoce a su cuerpo mejor que uno mismo cuando ustedes vean que algo no está funcionando como debe lo primero que deben preguntarse es a ver qué sustancia me está faltando ok y entonces hay que darle esa sustancia y el asunto se compone bien en ortomolecular nosotros tenemos soluciones sencillas y efectivas es cuestión de decidirse y comenzar ya hay mucha gente enferma de verdad hay mucha gente enferma necesitando ayuda es la razón del por qué nosotros estamos trabajando y estamos invitándolos a ustedes a que se inscriban a los módulos para que tengan información y nos puedan ayudar ayudar a la gente en ortomolecular sabemos que si cubrimos las deficiencias de vitaminas y minerales le damos al organismo sus elementos no existen enfermedades solo existen deficiencias nutricionales es algo que declaró el doctor Linus Pauling quien fue profesor de la universidad de Stanford y ganador del premio nobel a la paz y el premio nobel de química el doctor Pauling es conocido como el padre de la medicina ortomolecular él acuñó el nombre de ortomolecular en 1968 algo sabía este santo señor que se atrevió a declarar que no existen enfermedades solo existen deficiencias nutricionales bien ahí están nuestros datos nuevamente apunten el whatsapp de Leo para que les envíe sus paquetes y su catálogo y el whatsapp de Fernanda para que los inscriba al módulo 2 para el día 18 de febrero y sus consultas jocabé 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 gracias todo se se la suministraron una amiga y está embarazada muy mal eso yo también te quiero mucho edith arriaga buenas noches doctor me alegra mucho oír sus consejos tan importantes una pregunta que se debe por las mañanas la boca se siente tan amarga que se debe hacer muchas gracias hay que tomar lactobacilos y aceite de semilla de uva pero hay que tomar muchos lactobacilos y aceite de semilla de uva y eso se arregla nutriariz buenas noches doctor que puedo tomar para el insomnio el pantoténico el magnesio el inositol el triptófano y esos luisa ramírez martínez buenas noches doctor que se puede tomar para la diabetes hay un paquete muy completo si le mando un whatsapp a leo ahorita y le dice que quiere el paquete de la diabetes él se lo manda berenice ruiz no escucho ah caray vere algo está mal con tu aparato celita ramírez vil franca disculpe doctor que se le puede administrar a un paciente diabético con skin se leve de rodilla y fisura en el menisco radial paciente de 60 años muchas gracias celita mandale un whatsapp dale hoy dile que quieres el paquete de la diabetes con eso lo vas a sacar adelante ok carmen cifuentes doctor cuál es la dosis de potasio para el adulto una en la mañana dos en la tarde y una en la noche de 500 miligramos garcía soria muchas gracias doctor es un placer cintia ríos doctor buenas noches quisiera saber qué tomar para que ya no me aparezca el ganglio en la muñeca ya me han operado dos veces una tercera me han aspirado el líquido de la cara y ahora me ha vuelto a salir qué puedo tomar gracias por su bella labor que realiza cintia mira yo creo que mejor dile a fernanda que te dé una consulta conmigo y vamos a arreglar eso de cerquitas nori bartel muchas bendiciones doctor gracias igualmente es barranjel profesor entonces para las alergias escurrimiento nasal seguido y que se trata para la nariz que recomienda los nutrientes que vimos aquí en este curso los acabamos los que acabamos de ver julia angélica lo ha izado una pregunta por qué no puede enviar las vitaminas fuera de méxico julia por qué no puede enviarlas pues en primera porque en todos lados hay problemas ahorita Perú tiene sus propios problemas son lamentables por nuestros hermanos en fin nos hemos encontrado con diferentes tipos de situaciones y es por eso que no hemos no hemos podido pero en algún punto vamos a poder ok bien es barranjel genial gracias ok bien ok entonces ahí están nuevamente nuestros datos eh insisto métanse al canal de youtube eh inscríbanse ahí activen la campanita para que cada que subamos un podcast o un video les avisen ok por mi parte creo que es todo este y voy a cerrar con un proverbio ayuveda que dice que cuando la alimentación es mala la medicina no funciona cuando la alimentación es buena la medicina no es necesaria entonces para estar sanos hay que comer sano ok de verdad ayúdennos a ayudar a la gente tengan más información el dilema doctor necesito los productos lo antes posible por favor gracias bendiciones si hay dilema en eso ando te lo juro ana garcía de león gracias doctor saludos bendiciones igual ana carmen cifuentes gracias es un placer mercedes calderón muchas gracias doctor un programa fabuloso feliz noche gracias igualmente freddy manuel gil buenas noches gracias por compartir sus conocimientos es un placer garcía sonia gracias bueno pues muchas gracias un abrazo a todos hasta donde se encuentren y pues muchas gracias por sus comentarios por sus bendiciones y sobre todo muchas gracias por su amistad si y pues aquí vamos a estar viéndonos el próximo miércoles pasen un bonito fin de semana cuídense mucho cuiden mucho a sus adultos mayores son una bendición al igual que los niños ellos son los futuros gobernantes de este planeta entonces hay que cuidarlos muchas gracias muchas gracias buenas noches y bendiciones para todos